Ahí está Llegamos al área de los Arcade No, no, voy a probar mi despresa Ah, mira, tienen la de DJ Esta era de la B-Money ¿Así fue el terminal? No, hay que ocupar como una tarjeta Está bueno A ver, vamos a ver si tienen una pampira a piezas Aquí tienen tragamoneras también ¿Veo? Tienen juguetas Ah, sí Carajo, justo lo que necesito ¿Son muñecas? Sí ¿Por qué tiene cara de nojada? No sé, pero tiene buen cuerpo Jajaja Quién sabe, pero aquí todo es por muñeco Pueblo ¿Sí? Sí, está bien chido No, después Sí, está bien chido Jajaja Dicho Miren, aquí está la maquinita que escende las tarjetas y esas cosas. Miren, aquí está la maquinita que esconde las tarjetas. Miren, aquí está la maquinita que esconde las tarjetas.